La Unión Europea ha alcanzado este lunes, tras una larga jornada de negociaciones, un acuerdo sobre un rescate de 10.000 millones de euros para Chipre. El compromiso ha llegado a punto de que venciera este lunes el plazo dado por el Banco Central Europeo para cortar la liquidez a las entidades chipriotas, lo que hubiera provocado su bancarrota y la salida del país del euro. Pero el rescate llega con duras condiciones para Chipre. A cambio de la ayuda, el gobierno de Nicosia deberá liquidar el segundo banco del país, la IKI y someter a una profunda reestructuración al Banco de Chipre, la principal entidad de la isla. Los grandes depositantes en estos dos bancos, muchos de ellos rusos, deberán asumir fuertes pérdidas, pero se salvan los pequeños ahorradores con cuentas inferiores a 100.000 euros. El compromiso se ha negociado al margen del eurogrupo, que se ha limitado a ratificarlo tras cerrarse en reuniones previas de los máximos dirigentes de la troika. Pero el presidente del eurogrupo ha defendido que se trata de una solución mejor que la que se alcanzó la semana pasada porque evita una tasa generalizada a los depósitos, que fue tumbada por el Parlamento chipriota. Algo en lo que ha coincidido el ministro de Economía español, Luis de Guindos. Tenemos un buen acuerdo y un acuerdo que es concluyente. Es bueno para Chipre y bueno para el conjunto de la Unión. Creo que este acuerdo disipa todas las dudas que habíamos comentado anteriormente. Y, como decía anteriormente, lo que hace fundamentalmente garantiza los depósitos por debajo de 100.000 euros. Creo que además establece unas condiciones que son adecuadas desde el punto de vista de lo que es el tratamiento de la economía chipriota. Y pone de manifiesto que cuando queremos somos capaces de ponernos de acuerdo. Disembló en no aclarado si los bancos chipriotas, que llevan cerrados una semana, podrán reabrir este martes y ha sostenido que es inevitable que se mantengan los controles de capitales. El plan final supone un triunfo de las tesis del FMI y de Berlín, que desde el principio habían defendido una quita a los grandes depositantes, muchos de ellos rusos, para reducir la factura del rescate.